¿Cómo inicia uno desde la aceptación, tal vez, para determinar, por más que haga cambios, por más que ruegue, por más que diga, ya la relación se acabó? Sí. Bueno, es un tema, como decir, súper lindo, ¿verdad? Y súper importante porque sé que en este momento probablemente en casita hay muchas personas que lo están viviendo y que ocupan escuchar esto, ¿verdad? Como bien dijiste, está la aceptación, que es el primer paso de un duelo, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay algo muy lindo también de tomar en cuenta y es la parte de aceptar, ¿verdad? Cuando ya también se ha realizado todo lo que se puede para poder rescatar la relación, ¿verdad? Muchas veces, o sea, no podemos pasar 10 años intentándolo, ¿verdad? Eso es como también una de las señales que dicen ya es hora de separarse y es hora también de entender que se acabó, ¿verdad? Cuando se ha intentado. Otra de las pautas también es cuando se está sufriendo más de lo que se vive feliz, ¿verdad? Cuando usted pasa más triste de que estar feliz en la relación, ahí también hay una señal de que es hora, ¿verdad? También hay otra pauta aquí que es cuando alguno de los dos dice ya no quiero más, ¿verdad? Y eso, como decías ahora, es una de las partes que también cuesta, ¿verdad? Cuando hay uno que no quiere pero la otra persona sí quiere. Entonces también ahí pues no podemos obligar al otro a querer, ¿verdad? No podemos obligar al otro a amarnos, ¿verdad? Que eso es una pauta. Es que tal vez...